Recién, ayer hemos obtenido unos documentos, lo que ha gestionado el señor Pineda, acá lo tengo. Indignado, ¿no? Ayer justamente hemos puesto una denuncia a todos los funcionarios de la municipalidad, donde el señor ha constituido con este documento donde dice, un ídolos naturales Miguel Grau, partida electrónica, pero el rubro y la partida electrónica pertenecen a la nueva asociación que es Unidos. Pero lo que no han revisado los señores funcionarios de la municipalidad y gerencia de transportes, dice, jundado el 2 de septiembre de 2002, ¿cómo es posible no hayan revisado los de la gerencia y el señor asesor legal también? Y es más, la dirección pone las tres palmeras, el señor que el presidente no vive ahí, él vive en Incaporala. Y otro, ¿cómo pueden jolearlo todo ya este documento sin revisarlo los señores de funcionarios de la municipalidad? Mira, clarísimo, véanlo por cámara, de 1 al 28, la relación de flota vehicular, 28. Y salta inmediatamente, para inflarlo, salta inmediatamente a 89. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de esto está nuestro agente de nosotros, acá mi compañera. Nosotros, mira, acá habrá Yuliza, Giovanna Blas, Guamán, y varias personas de nosotros están. O sea que es para que infla nomás a un 93. El señor ha presentado una flota de 200, algo irregulares, algo irregular, ¿no? O sea, eso no se ha percatado la municipalidad. La municipalidad, no han percatado absolutamente. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos son ellos? Ellos, seguramente que llegan a 55 o 60, y nosotros también igual estamos. ¿Y cuánto figura en la relación? En la relación está figurando 89, algo así acá, ¿no? No, 93 figuran ellos. ¿A ver, qué acciones han tomado ustedes para... Dentro de eso estamos nosotros. ¿Qué acciones han tomado ustedes? Lo que ayer hemos puesto una denuncia es a la señora penal nuevamente, porque un documento a la funcionaria y al señor gerenta y como se llama, al señor asesor. Porque ellos te deberían de darse cuenta de estas cosas. Antes de jolearlo, antes de recibir estos documentos que no está por vía legal. Ahora, ustedes anteriormente han estado constantemente presentando documentos, tras documentos, y nunca ha llegado a la persona que ustedes estaban dirigiéndose. Así es, simplemente ahí desaparecí en mesa de parte, creo. No tenemos aún este... Está en investigación, queremos obtener para poner denuncia también, porque no llegaba, ¿no? Y ahí, justamente, Antier, directamente a su secretaria de alcaldesa, he entregado los documentos, lo que vienen suscitando este problema, y directamente he conversado con el señor Pepe Ramos, que es asesor legal, donde me manifestó que iban a tener reunión con la señora de gerencia de transportes. Han tenido y nos han mandado documentos, con qué cara la gerencia de transportes de la señora. A pesar que siendo profesional, a nosotros primero el documento nos cursó, desconociendo, desconociendo, sabiendo que nosotros venimos desde 2008 en problemas, desconociendo, acá está su documento de la señora, donde nos desconoce. No, no nos conoce. Luego, ahora sí, nos conoce ya. Nos ha convocado a una reunión hoy día a las 4 de la tarde. Mira, acá está, ¿ve? A las 4 de la tarde. Hoy día 16 de agosto, en curso de año, a las 4 de la tarde, donde vamos a reunir, supuestamente, en la municipalidad. Ahora, ¿ustedes qué esperan de estar reunidos? Nosotros, lo que siempre hemos venido, y personalmente, al, como se llama, al asesor legal, he conversado, que se anule este acta de conciliación. ¿Por qué? Porque yo le he demostrado un documento, nuestro problema durante 8 años, está en corte superior, está en casación. ¿Cómo es posible, por ese, por ese, encima de esto, podrían haber agilizado o hacer una conciliación? Y ellos tampoco no son conciliadores. ¿Por qué? Nosotros no nos explicamos por qué tenían que hacer una conciliación. Este tenía que acabar en, fuera civil, en justicia. El juez tenía que ordenarnos este, para que se acabe. De esa manera, nosotros hubiéramos estado tranquilos, por ese oficio acabando, ¿no? Porque, en realidad, todo lo que están haciendo es una patraña. Para nosotros no vale, ¿no? Por eso estamos, hemos denunciado, y el proceso está en camino. Nosotros vamos a continuar. Como les digo, están manos judiciales esto, y nosotros vamos a respetar eso. Esta conciliación, no sé cómo hará. Y también los documentos fraudulentos que han presentado, para nosotros rechazamos. Porque de nosotros, nuestra persona está dentro de esto.